Por lo que se refiere a la Liga de Estilo Libre, tercer clasificado en esta edición de 2016, Club Piragüismo Pamplona recoge el premio a su presidenta Amaya Osada. Segundo puesto, Club Callasor en Lleida recoge el premio en su nombre el presidente de la Asociación Catalana, Doña Ignasi Rosel. Y primero y campeón de esta decimoprimera Liga, el Club de Piragüismo Saltero recoge el premio en su nombre el presidente de la Asociación Catalana, Doña Ignasi Rosel. Pues puede usted subir con toda confianza, no espere a nadie más. Haga el favor. Proceda. Proceda. Dos, 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 dos. Segundo y primero, si tenemos una bolsa por ahí para que se lo pueda llevar, porque si no, no va a poder con todo. Ahora, Alfredo. Proceda. Gracias. Gracias.